Oh no, deja de mí Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, sí No eres tú, no eres tú, sí No eres tú, no eres tú, sí No eres tú, no eres tú, no eres tú, sí Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, sí Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ese beso que siempre te prometí Me dejame la culpa Okay I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna faking no more Play me like a people, baby, just let it be This will come and put the flame on the man, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a people, baby, just let it be This will come and put the flame on me Ready to, ready to, ready to see No, we can't say so free Hold, 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 hold Hold now And finally Hold now Échame la culpa, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Suscríbete al canal!